Nú, 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 FLL Escucha Escucha lo que suena y lo que represento Ha llegado la hora y el momento La rima del beat me viene en incremento Yo hago con estilo haciendo un lado el excremento Esto es real, es el movimiento R.A.P. Doble alto se lo llevo en lo alto Desde abajo haciendo el trabajo duro sin duda pero que perdura No hay falla si me quieren tumbar Sigo de pie y esto va a sonar Aunque sueños salen por los suelos con más cosas prendo el vuelo Los buenos amigos están conmigo En esto no hay bueno ni malo Solo cuatro y real como todos Yo no sigo con lo mío que esto si que es un lío Yo no hablo de drogas ni billetes de fama ni aquellos que se dicen delincuentes Lo mío es real como un sonido más allá No puedo más que solo la verdad Calles y avenidas se sabe la vivencia Que lo que se habla es la experiencia Pobreza es la maldita carencia Una forma de expresión No sé a donde me lleve la música Caminando con los míos Sigo y resuelve a un lado los problemas Así que no hay más Esto lo hago por pasión y gusto Ante los obstáculos no me asusto Que lo que traigo lo tengo bien puesto Esto es y seguirá el paso del tiempo Esto lo hago por pasión y gusto Ante los obstáculos no me asusto Que lo que traigo lo tengo bien puesto Esto es y seguirá el paso del tiempo Agradezco para lo que está conmigo a lo que no El dedo arriba arriba Lo que me motiva las manos arriba Escalón tras escalón voy pa' arriba A quien me decía que no En esto les digo que sí Lo que hago porque puedo Lo que hago es bueno Sueno Número uno la meta Más que sueño una aleta El empeño lo sabe Mi libreta Si no lo sabe No se meta Muchos hablando Y diciendo El verdadero ser diferente Estrellando sus atributos Y para qué Para cuando grande Esto ya no existe Por eso escribo Lo muestro Rapeando Soy quien soy Forzando el camino A donde voy Las cosas no se dejan Para mañana Si existe un hoy Esto lo he aprendido Que la vida enseña muy bien Esto lo hago por pasión y gusto Ante los obstáculos No me asusto Que lo que traigo Lo tengo bien puesto Esto es y seguirá El paso del tiempo Esto lo hago por pasión y gusto Ante los obstáculos No me asusto Que lo que traigo Lo tengo bien puesto Esto es y seguirá El paso del tiempo Esto es real No soy ni más allá Ey, ey Núpercuán Nú, núpercuán Nú, núpercuán F-L-L E-K-T-P Represente